Hola a todos, como ya es del conocimiento general, el país y la humanidad se encuentran ante una grave amenaza originada por una entidad viva llamada virus, que ha sido denominada, para que lo recordemos en la historia, como COVID-19. Este virus provoca una enfermedad que está matando personas en casi todo el planeta y nuestro país no está exento de esa situación. El Estado Dominicano ha declarado una situación de emergencia y una de sus medidas es que todo ciudadano debe ser confinado, debe recluirse en sus casas. A esto se le llama cuarentena, se le llama aislamiento social, pero como quiera que usted lo llame, es una medida de contención social que procura que los individuos nos aíslemos de forma tal que el virus no encuentre una forma de pasar de una persona enferma a una persona sana y con esto se detiene su propagación. Esta es la única medida que tenemos en este momento para contener esta enfermedad. Eso significa que vamos a tener que vivir en casa casi dos o quizá más, alrededor de tres semanas, lo que incluye todo un reto para el que sea confinado porque le está cambiando su estilo de vida radicalmente. Hay alteración en la familia, en los estudios, en el modo de producción, en el modo de vida de todos nosotros, pero tenemos que asumir y superar este reto. De manera que cualquiera que sea su familia, sea usted solo, que ha quedado inclaustrado, pareja, una familia más extendida, con hijos, con envejecientes, con amigos, con algún familiar que se ha quedado en esta etapa de su vida recluido. Es importante que entendamos que tenemos dos compromisos importantes. Uno, mantenernos sanos, contener el virus. Y dos, sobrevivir a esta etapa de enclaustramiento, de encierro, si se quiere, con el manejo de todos los conflictos que se pueden derivar de esta situación. Es importante que se establezcan reglas para el trabajo en equipo, de tal forma que una de las personas no calga con todo en la casa, que distribuyamos el ocio, el ocio porque va mucho tiempo libre en casa, que sepamos trabajar y seguir siendo productivos de la casa, pero que sobre todo aprendamos a manejar los conflictos. Porque van a ocurrir conflictos debido a que por naturaleza humana, cada vez que las personas se reúnen en un espacio donde no pueden usar a voluntad de su libertad, comienzan a surgir roces entre humanos. Va a haber roces entre parejas, va a haber roces entre hermanos, entre padres e hijos, entre otros familiares. Y el reto importante, repito, es superarlo y verlo como una forma de mejora, una forma de reconocernos otra vez, una forma de ser mejor familia y salir fortalecido. El estar encerrado estos días constituye una oportunidad de desarrollo y así debemos verlo. Contengamos al virus, pero al mismo tiempo, hagamos lo posible para salir de este enclaustramiento, de este aislamiento social, como mejores personas y como mejores familias. República Dominicana puede. Hagámoslo. ¡Gracias! ¡Gracias!